No te quiero sino porque te quiero y de quererte a no quererte llego y de esperarte cuando no te espero pasa mi corazón del frío al fuego te quiero solo porque a ti te quiero te odio sin fin y odiándote te ruego y la medida de mi amor viajero es no verte y amarte como un ciego tal vez consumirá la luz de enero su rayo cruel mi corazón entero robándome la llave del sosiego en esta historia solo yo me muero y moriré de amor porque te quiero porque te quiero amor a sangre y fuego oh 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 ¡Suscríbete al canal!